El entorno es adverso y de gran incertidumbre. Estoy seguro que este muy complejo escenario puede atacarse exitosamente. Si en conjunto, gobierno, empresarios y sociedad, nos unimos en torno a objetivos comunes que promuevan el crecimiento y desarrollo económico. El mayúsculo debe ser el esfuerzo que todos pongamos en esta tarea.